Tú sabes lo que yo quiero hacerte Dime cuánto tengo que esperar Cuántos días, cuántas horas para verte Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos Pero yo me apago si no aprendo contigo Llevo un par de días ya pensando en ti Oye, y solamente te quería decir Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes y te moje todo Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condoma Ya le gusta mezclar code Bebé, déjate llevar para el ouch Sé que le gusta cuando yo le hago de esto porque llegó No comió miel del panty y se quitó No conocemos tanto que las posiciones las anticipó Después que le di a su novio lo vetó Cuando me la estoy comiendo no creemos en freno Le dije I wanna fuck you, ya es mío ese terreno Tranquila huevo es que no soy de esos que riegan veneno A tu nárgale hice un soldado porque de leche te la lleno Por más que traten de copiarte no hay quien me engañe Ni aunque sunten tu perfume después que se bañe Primero dijo me despejo un polvo y quiero que me salte Después dijo Mickey bájale que yo el toto me hagas Soy un vallaco, ya tú me conoces Ninguna me hace chingando lo que tú a mí me haces Yo encuentro quien me haga venir como tú todavía Recuerdo cuando en casa nos cayó la policía Por lo duro que gritaba cuando te lo metía Y mientras Philip prendía Hicimos un par de trisones y también nos tiramos orgía Me levanto pensando en ti baby no miento Te llamo cuando quiero chingarte Y jalarte el pelo mientras te hablo suciería Hoy quiero darte Mañana repetirlo otra vez Envíame el pin que ya voy por ahí Tú pon el papel que yo pongo la web No sé qué me hiciste pa' lletar así Adicto a tu nalga como codeín Experimentado con otras pero nunca encuentro Alguien como tú con esos movimientos Contigo yo me atreví a echarte la adentra Como cuando te metía encima de la asienta Bebecita tú eres la favorita La única que me hace venir si me grita Yo estoy llegando pa' comerte completita Es que este bicho ya te necesita Quiero chingarte Darte Dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Quiero llevarte a mi cuarto a hacerlo sin condom A ella le gusta mezclar codeína y oxicodon Brian Myers Bebe ponte linda Hoy quiero follarte Voy a darte bien duro hasta que te rinda Marimba y codeína con spray pa' que te endroge Vamos a bellaquear contigo quiero mojar el nugget A capela sin casco hay hierba dentro del frasco Chingamos en una cabaña por maya o por añaco Tomo jabuelo pan Bien bellaco los dos Te gusta que te abra el pan Pa' que te ponga el hot dog Me dice que no pare que se va a venir Me chinga como demonio en la cama Tú y yo solo donde nadie va a intervenir Siempre que me vengo se la traga Mami llegan de mi Vaino lejos de aquí Ella solo quiere chingar con el Real G Baby mírame bien, sé que tú buscas lo mismo también Me tratas mal pero dentro de tu mar me siento bien No puede ser que te tengan Sentido en mis brazos y no que te venga Mami no te sorprendas Vuelvela a besar y vuelvela a tenerla No voy a hacer que tú te prendas No voy a dejar que tú te duermas Enfermo de amor te doy calor para que vuelvas Baby I wanna fuck you como Acon Tú sabes que yo me lo merezco Ella le cha coteína al refresco Dice que yo se lo hago perfecto Ella se volvió adicta al sexo Me lo mama por el expreso Cuando estoy solo yo te pienso Te tuve que sacar del friendzone Quiero darte día y noche En el cuarto o en el coche Y se quedó en mi ropa polo Tu perfume dolce Aún me acuerdo de las poses Y el friki me pide que les posee Quiero chingarte, darte Dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Quiero llevarte a mi cuarto Hacerlo sin condoma A ella le gusta mezclar codeína y oxicodon Todo lo que a ella le gusta yo me lo sé Prefiere chingar en vez de zapatos y carteras Me claco deína con Percocet Y yo le voy a dar hasta que Don Francisco muera No entiendo cómo pasó Tal vez fue un déjà vu Siempre que chingo con otra pienso que eres tú Esta cabrón me juqueé con la muchacha Y eso que todo empezó con un bellaqueo de nada Y yo diría que me iba a juquear Que todos los días en ti iba a pensar Dime si sientes lo mismo pa' saber si estoy mal O si quieres ahora pa' pasarte a buscar Baby te quiero dar pero sin condón Te traje codeína mezclo con ciclón Yo no me voy a venir me echen los psicodon Foniquemos hasta mañana y olvídate de ese cabrón Porque él no sabe darte Te pelea con cojones y no pares maltratarte Baby yo bien rico voy a chingarte Hasta que tú grites mi nombre pero yo nunca voy a amarte Medio sin condón y también sin condiciones Hoy quiere chingar no quiere tener relaciones Yo no le pregunto pa' que ella no me cuestione A ti es que yo te quiero dar aunque las otras se encabrones Baby dime cuándo Quería bailar Come triple y montar tú en el cuarto Siempre que cobro contigo los gastos Y terminamos en mi cama bebiendo y fumando Mezclando Esta gente te tira baby pero no estás ni facturando Siempre que cobro contigo los gastos Bebiendo codeína y prendiendo un blunt Me siento solo si no estás aquí Es que ninguno lo hace como tú Si estoy bellaco solo pienso en ti Con ganas de llamarte y decirte Quiero chingarte, darte, dime si tú no Quieres que yo toque tus partes Si te mojes tan Quiero llevarte a mi cuarto Hacerlo sin condón A ella le gusta mezclar codeína y oxycodone Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video.